El agradecimiento a cada uno de los que en lo diario ha trabajado en estos tres años, a todos los equipos técnicos, desde la coordinación en los momentos más duros de la pandemia, en lo sanitario, en la coordinación y el trabajo para que ninguna de nuestras empresas pierda presencia en el vínculo con los mercados internacionales y en las posibilidades de acceder a ellos, en esa posibilidad de capacitación de nuestras empresas para utilizar las plataformas de comercialización que hoy han pasado a ser parte integrante de una estrategia del comercio exterior. Eso hoy lo podemos visibilizar con algunas cosas marcadas. La decisión firme de pedir la incorporación de los biocombustibles para que Argentina como país lo exprese en su estrategia de mitigación internacional. Y plenamente convencidos de que el 12,5% de integración en el corte que han alcanzado los biocombustibles han dado una señal muy clara y contundente. Se ha podido entregar en tiempo y en forma y con la calidad requerida. Esto nos alienta a pedir que ese 12,5% se eleve al 20%, en pleno y total convencimiento de la capacidad de producción, de entrega que tienen nuestras empresas. Las preocupaciones comunes de nuestras provincias, las preocupaciones que tienen que ver con los municipios y los lugares donde el transporte es el que genera el vínculo laboral, estudiantil, es lo que nos lleva a plantearnos nuevamente y en forma conjunta y enérgica un reclamo para la distribución de los subsidios de una manera equitativa. No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro. Claramente se tiene que revertir esa diferencia enorme en el trato y en los costos de las prestaciones de los servicios y particularmente la que se da en el tema de la distribución de los subsidios y los servicios al transporte. Que juntos estemos trabajando para salir al mundo es parte del desafío central de esta región y el comercio exterior para nosotros no son solamente toneladas exportadas o dólares exportados y que vuelven divisas. Allí, en cada exportación, va el trabajo de nuestros hombres, de nuestras mujeres. Va el trabajo argentino al mundo. Va el trabajo de cada una de nuestras provincias, integrantes de la región centro al mundo. Esa capacidad de producir alimentos, esa capacidad de diversificación industrial, se le suma a la capacidad de nuestra gente de tener un liderazgo en la economía del conocimiento. Y es allí donde tenemos otra forma de la Argentina y de nuestra región centro en particular de ganar mercados en el mundo. Deseosos de que estas actividades que estamos haciendo cada vez sean tomadas e incorporadas por más santafesinos, más cordobeses, más entrerrianos como propias. Los foros de los empresarios, los foros de las distintas organizaciones profesionales, trabajando juntos y coordinadamente para darle no solamente la institucionalidad necesaria a la región centro, sino el protagonismo en la forma de trabajar, de producir y de invertir que siente nuestra gente, que quiere ser reconocida y que nos tiene a nosotros con la responsabilidad de expresarla de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.